Muy bien, Denise, vamos a hacer conexión con don Humberto y vamos a ir a líneas de tiempo atrás, donde don Humberto fue intervenido por estos seres. Cuento de uno a tres y vamos al pasado uno, dos y tres. Denise, ¿dónde te encuentras? Estoy en el espacio, pero es como si fuera un astronauta. Muy bien, un astronauta, pero está dentro de una nave. No, está afuera. Está afuera, muy bien, cuéntame qué más sucede. Tiene traje como de astronauta, pero es como si estuviera checando el holograma. Es un humano, pero no es de aquí. Está afuera, arriba hay una nave, pero es como si hubiera un cable que lo sosteniera. Y él está viendo el holograma, este holograma. Muy bien, continúa, ¿qué más sucede? Sí, está como que dando información, como que se está comunicando con la nave de arriba. Como que se tienen que mover. Y como que quieren entrar al holograma. Pero no saben si puede ser peligroso. Suben, lo suben. Es como, parecen humanos, solo tienen los ojos un poco más grandes. ¿Cuántos hay en la nave? Dieciocho. ¿Quieren pedir ayuda? ¿No saben por dónde entrar? Están platicando y sienten como... Como que si entran a un lugar equivocado, donde no haya mucha inteligencia. Este, pueden ser atacados. No saben por dónde entrar, entonces, tienen como alguna tecnología que puede hacer como verlos desde ese punto donde están. Se está moviendo la nave y van dándole vuelta al holograma. Y deciden como que bajar en Italia. Lo veo, veo el país. Descienden, descienden ahí en la nave. Sí, es, dicen que sí, dicen sí, los observan y piensan que pueden ayudarlos, entonces, descienden. Llegan como a un campo. Ellos se envuelven la nave como, como camuflajeada. La camuflajean. Es como un bosque y ellos se van caminando. Trae unos, unos trajes muy pegados. Y llegan aquí, están caminando y tratan de no pisar las plantitas. Y dicen, ¿a quién? ¿A quién le decimos? Y dice otro, no, no se ve que tengan mucha tecnología. No creo que puedan ayudarnos. Ese que vimos al principio es don Humberto. ¿Sientes que es él? Sí. Muy bien. ¿Qué, qué porcentaje de luz tiene, gen luz tiene estos seres, estos humanos? Dos por ciento. Dos por ciento. Sí, veo que tiene cabello castaño, pero sus ojos son un poco más grandes. Y sus orejas son un poquito más grandes también. Pregúntale a la luz, ¿por qué tienen el mismo porcentaje? Pregúntale a la luz. Son de otro holograma, dice la luz. Vienen de otro holograma. Sí. Continúa, ¿qué más sucede? Sí, ellos caminan con estos trajes y la gente se les queda viendo. Y ellos dicen que tienen que cambiarse la ropa. Dicen, no queremos llamar la atención. Pero claramente se ve que no son de aquí, son muy altos. Son más altos. Y van todos juntos como una caravana. Y dicen que uno dice que será mejor separarse y los otros dicen que no, que tal si nos atrapan, dice. Dice, pero entonces, ¿cómo vamos a llegar a el líder? Tendremos que preguntar. Tiempo, tiempo en relación con este dos mil veintiuno, línea de tiempo atrás. ¿Qué año estamos? Es como mil setecientos. Mil setecientos veintiuno. Muy bien, continúa. Sí, la gente los mira. Pero solo hablan así. Se pasan. Aunque hay unos hombres que no son de un mismo tono. Hay gente de color, morenos y blancos. En esas dieciocho personas humanos. Entonces, siguen caminando y dicen que se escondan. Dice, vamos a escondernos y vamos a planear bien esto. Dice, hemos llegado muy lejos como para dejar que nos atrapen de nuevo. Dice, ok, vamos a hablar con unas personas. Dice, vamos a preguntarles dónde está su líder y hablaremos con ellos. Sí, está bien. Dice, pero unos se tienen que quedar aquí porque al ver muchos, ellos pueden asustarse, atormentarse, dice. Y dicen, está bien. Solo van cinco. Los demás se quedan ahí en un bosque. Y los que se quedan están buscando como que comer. Y el señor Humberto es de los cinco que se retiran. Están yendo. Es como una plaza. Es una placita de como un tipo jardín céntrico. Hay gente que está en el suelo como si fueran indigentes, por así decirlo. Y le dice uno que qué bonito es su traje. Dice que se lo cambia. Y dice que sí, que sí. Sí, sí, sí. Le se quita el traje ahí mismo y también el este que está tirado. Y le da la ropa. Y el que está en el suelo se la pone, se pone el traje. Y se empieza a reír y dice, señor Humberto, así como yo, ustedes también busquen gente que quiera cambiarles la ropa. ¿Cuál es el nombre de él en esa línea de tiempo? Huben. Huben. Sí. Es J-U-V-E-N. Pero se pronuncia UN. Muy bien, continúa. ¿Qué más sucede? Sí, caminan más al centro y empiezan a encontrar gente que quiere cambiarles el traje. Para que pasen desapercibidos. También usan una gorrita. Y tapan las orejas, las meten en las orejas. Es una gorra, no sé muy bien cómo se llama ese tipo de gorra. Y empiezan a caminar y empiezan a caminar y encuentran a una, es una señora, está en un, está en el jardín, está sentada, está como, está tejiendo, como que bordando algo. Y dicen, disculpe, dama, ¿puedes decirme dónde encontrar a su líder? Y le dice, líder, ¿de qué líder hablas? Dice, sí, el líder de ustedes. Entonces, la señora como que no entiende mucho, pero le señala un edificio. Es un edificio, no es muy grande, pero tiene una campana. Y ellos van para allá. Dice, ¿dónde está ese, esa gran campana? Ah, bueno. Se van caminando. Y todos los miran de todos modos porque tienen los ojos muy grandes. Y como que si la pupila también fuera un poco más grande, entonces se ven un poco extraños. Llegan y la ropa le queda como muy chica. Llegan a este lugar. Hay como... Ahí es como si estuviera el presidente, por así decirlo, del lugar. Hay mucha gente. Muy, muy bien vestida y no los dejan pasar. Dicen que, ¿ustedes quiénes son? Venimos a hablar con el líder. Dice, ¿y para qué lo necesitan? Dice, necesitamos que nos apoye. Hemos sido atacados. Y dice, ¿en qué ciudad? Y él dice, Norolén. Así se llama, así se llama el holograma de ellos. Norolén. 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 Muy bien, continúa. Y, eh, sí, dice, ¿y qué ciudad es esa? Y dicen, pasen. Y los llevan a un lugar y dice, no van a hablar con él, van a hablar conmigo y después van a... Sí, yo creo que es algo importante y nos iremos con él. Díganme, ¿qué pueblo es ese? Dice. Dice, no está aquí en este planeta. Dice, venimos de otro planeta. Dice, venimos de otro planeta, empiezan a explicarle que estuvieron dándole vueltas a este programa para poder entrar y pedir ayuda, pero quieren saber si pueden... Tienen la tecnología para poder ayudarlos. Y este señor como que se ríe y dice que si están enfermos o de qué están hablando. Sí, es una situación muy difícil porque estamos hablando de 1721, donde el conocimiento es poco acerca de esto y lógicamente se ríen porque no entienden qué está sucediendo, porque la idea de los seres humanos en esa época era que solo existía esta tierra, ¿cierto? Entonces, continúa. Sí, dice... Dice, a mí me parece que están bromeando y llama como si fueran dos guardias y están tomando al humano de color. Dice, se me hace que quieren escapar y toman al hombre de color y dice, se me hace que ustedes están locos y se quieren robar a este esclavo, dice. De dónde lo sacaron, lo mira, es muy alto y ve, le abre los ojos, dice, ¿por qué están todos así? ¿De dónde son? Y dice el señor Humberto, dice, ya se lo dije, somos de otro planeta, queremos hablar con el líder, queremos que nos ayude. Y dice que los encierren a todos, los guardias los agarran y ellos tienen la capacidad de poder quitárselos de encima porque son más altos, miden como uno noventa y tantos, todos, noventa y siete. Pero no lo hacen porque no quieren verse como atacando porque ellos están invadiendo este planeta o ellos así lo ven. Y que ellos, que los humanos del planeta Tierra lleguen a pensar que vinieron a invadir, pero nadie le cree. Entonces, ellos están entrando como en una cárcel, es como una cárcel. Están hablando y están diciendo que qué van a hacer, el que es este de color, no está con ellos, se lo llevaron. Mira, miras, miras alrededor de ellos entidades que ya los localizaron, los escanearon. Sí, 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 en cuanto llegaron ahí al lugar, ahí había bastantes. Los escanearon y vieron que no tenían implantes o sí tenían. Sí, sí tienen, sí tienen implantes. Y están ahí en la cárcel y ahí también hay muchos. Unos vinieron siguiéndolos y están observando. Sí. Y dicen que están diciendo cómo se van a ir, tienen hambre y los demás se van a quedar en el bosque, cómo lo van a lograr, están planeando su escape. Están los policías, no sé cómo llamarlos, están abriendo la celda y los sacan y están reuniendo más policías y digan a ver, platíquenos a nosotros, a ver si nosotros podemos ayudarles. Pero es en forma de burla y ellos empiezan otra vez a decirles venimos de otro planeta y fuimos atacados, quieren destruir nuestro holograma, bueno nuestro planeta dice y queremos su ayuda y se ríen y dicen y cómo los podemos ayudar a nosotros. Dice con sus naves, nosotros los recompensaríamos a ustedes y se ríen mucho. Ellos empiezan a sentir mal. Ellos analizan que no hay tecnología y que es escasa, analizan que no hay forma de ayudar. Así es, sí, así es, están, están tristes y dicen que no debieron llegar a esta ciudad, a este país. Pregunta él, ¿dónde tienen la tecnología, la mayor tecnología? Dice, y dice, ¿a qué te refieres con tecnología? Dice, naves, armas, algo que pueda ayudarnos a nosotros. Y todos los policías se miran y dicen, no, no sabemos de qué estás hablando. Regresan a sus celdas, dicen, pero ellos se van corriendo. Veo que se levantan como que, como si todos se hubieran puesto de acuerdo, se levantan al mismo momento y se van corriendo. Están corriendo muy rápido, pero estas entidades ya están atrás de ellos. Veo como los siguen a la misma velocidad. Corren muy rápido. Y están como desorientados. Dicen, ¿dónde, dónde, dónde está la nave? ¿Dónde la dejamos? Debemos irnos, debemos llegar a otra ciudad. Quizás en otra ciudad haya más inteligencia. Pasa ratito y es como si encontraran el bosque donde estaban los demás. Estas entidades lo siguen todavía. Vamos al momento, el momento exacto donde son intervenidos, atrapados por estos seres. Uno, dos y tres. ¿Me le dices, por favor? Sí, cuando llegan, los seres están, es como si los rodearan, pero ellos no pueden verlos. Y ellos empiezan a platicar diciendo que esta ciudad no los puede ayudar, que tienen que irse. Entonces, ellos corren, corren hacia donde dejaron la nave. Están como asustados. Y ellos, quizás, quizás sienten como la presencia de estas entidades. Los veo asustados. Y están corriendo y veo que ya no les importa que pisan. Corren rápido hacia la nave y están intentando abrirla, pero no pueden. Y la abren, pero no prende. Es como, no se preguntan ellos qué está pasando. Ya está adentro, adentro de la nave están los seres. Estas entidades ya están ahí adentro. Sí, ya había grises ahí adentro. Ya estaban investigando. Sí, entonces, ellos bajan y dicen, tenemos hambre. Y dicen, pues, vamos a cambiar sus ropas para los demás. Dice, y vamos a ver qué podemos hacer para comer. Entonces, veo que van caminando por una, como si fuera una calle. Y hay personas ahí vendiendo, es fruta. Y dice, ¿cómo podemos obtener una para cada uno? Y el vendedor se ríe. Y dice, necesitan dinero. Y dice, ¿y cómo lo conseguimos aquí? Sí, pues, deben trabajar. Y dice, podemos trabajar aquí. Y se ríe el señor y dice, váyanse, váyanse. Vayan y trabajen flojos. Se les ve cara de locos a todos. Y esas vestimentas, dice. Váyanse de mi lugar. Entonces, ellos se retiran y dicen, tenemos que encontrar algo que comer. Si no podemos hurtarlo. Y dicen, pues, trabajemos. Me muestra la luz que es así como ellos se quedan aquí. Empiezan a buscar quién les dé trabajo. La gente que cultiva, dice que está muy bien, que pueden ayudarlos a ellos. Porque son muy altos, pueden cargar más cosas. Hay un señor que tiene como un rancho, pero es enorme. Y él es el que les da trabajo. Hay alguna entidad dentro de Juven, que es Humberto, en este presente. No, no. Los están checando, los están analizando. Analizando, sí. Analizando, sí. Lo escanean. Sí, escanean. Están escaneándolos y ven que tienen dispositivos. Y están viendo ellos mismos cómo pueden utilizarlos para ellos. O si tienen que retirarlos y colocar nuevos, es lo que están checando. Mientras ellos están haciendo trabajo, estos reptiles están verificándolos. Continúa la vida de ellos ahí, continúa la vida de ellos ahí. Y vamos más adelante. ¿Qué sucede en el tiempo? Uno, dos y tres. Sí, veo que se han retirado unos de otros. En ese rancho solo queda el señor Humberto y otros cuatro. Son cinco en total y los demás se han retirado ellos a trabajar a otros lados. Y es como si se les estuviera olvidando de dónde vienen. La luz dice que en cada sueño que tienen, o sea, en cada vez que se duermen, como que si se les estuviera borrando la memoria. Sí, les hacen un proceso cognitivo para poder atraparlos más en este holograma. Y de esa forma, pues, meterlos más a que piensen de que son de acá o que están cómodos acá. ¿Es así? Sí, así es. Y hay unos como, son tres, y ellos están como si fueran un circo, como si fuera un circo. Los están presentando como abominables hombres. Y ellos... Los utilizan ya de herramienta como para hacer espectáculo, por así decirlo. Ajá, pero es como si ellos estuvieran de acuerdo, porque así están ganando dinero. Y el... Ellos son tres nada más los que están ahí. ¿Qué ser está controlando a don Humberto en esa línea de tiempo? Es un reptil, parece un cocodrilo, es color negro. Ese estaba en la casa. ¿Y qué cuánto mide? Dos ochenta y cuatro. Dos ochenta y cuatro. Muy bien, vamos más adelante, más adelante en el tiempo y vamos al momento donde este ser, Humberto, en esa línea de tiempo, fallece. Uno, dos y tres. Dos y tres. Como si él supiera que... Que ya va a morir. Y él dijo que quería... Que hicieran como un agujero en el patio de la casa. Es como si este señor que les dio trabajo, lo hubiera como adoptado como un hijo. Y él le dejó este rancho. Entonces, él vive todavía ahí y su familia. Entonces, ordenó que se removiera tierra. Él se sentó ahí, está ahí, con los brazos de fuera, así. Es ya grande y están sus hijos y su esposa ahí, con él. Él está en el hoyo. Sientes que ellos, esposa e hijos, están en este presente, ¿qué dice la luz? ¿Están en la familia? Muy bien. Sí, están en la familia. Están en la familia, muy bien, continúa. ¿Qué más sucede? Sí, él les dice que cuando él ya no esté respirando, que por favor le echen tierra. Que quiere crecer como un árbol. Dice, quiero crecer como un árbol. Y todos están desconcertados, pero aceptan así lo que él dice. Veo que le duele su columna vertebral. Es como si tuviera rotas costillas. Sus rodillas también. Son dispositivos. Él fallece, desencarna y ellos están en un rato abrazando el cuerpo, pero después ya lo empiezan a llenar de tierra. En este momento que se encarna, ¿quién llega por él? ¿Este reptil negro? Sí, él estaba ahí. Estaba atrás de él y de todos. Esperándolo. Espera. ¿Fallece? Sí. Muy bien, entonces ahora nos vamos a trasladar a este presente al lado de Don Humberto. Uno, dos y tres, cuando estés ahí me dices, por favor. Sí, aquí estoy. Muy bien. Descríbeme qué ves en Don Humberto. Sí, veo implantes. Implantes. Sí. Muy bien. Veo implantes. No veo que haya alguna entidad, pero atrás de él sí veo algo. Sí, ¿qué es? Es un reptil. Muy bien, en ese momento la luz lo paraliza, burbuja, aros electromagnéticos, casco, ¿cómo lo hace la luz? Sí, ya son puestos. Muy bien. Se neutraliza la tecnología en la casa, me dices, ¿cómo lo hace la luz? Sí, los humanos luz se esparcen y empiezan a neutralizar toda la tecnología. También entidades que hay ahí. Ponen aros electromagnéticos y cascos. Muy bien, excelente. Pregúntale a la luz si no hay, no ha salido información de ahí de la casa. No. Muy bien, descríbeme la tecnología que ves ahí, por favor. Sí, veo que aquí bajo la mesa veo como si fuera un... Como si fuera algún tipo de tecnología en forma de araña, porque veo que tiene unas... Como si fueran patas de araña. Y aquí en medio es como si tuviera una forma de una araña. Está rodeando así la mesa. Está en el piso, veo como si hubiera líquido oscuro. Y voy a pasar a otro lugar. Hay un portal. Hay un portal en una pared. También ya fue paralizado. En el baño también veo tecnología. En un cuarto... En la cama veo como si hubiera una red arriba de ella, en la parte de arriba. Como si la cubriera esta... Esta acá, esta tecnología. Pero es simplemente para como... No dejar el cuerpo que descanse. Como si no estuviera a gusto. En el... Sí, aquí está. ¿Qué ves con... ¿Qué ves en ella? Veo un dispositivo. Dispositivo. Entidades. No. En el... En el hijo. Está al lado de él. Sí. Dispositivos. Entidades. No. Muy bien. ¿Qué más tecnología ves ahí en la casa? ¿Portales hay dos? Hay uno. Hay uno. Muy bien. ¿Qué más entidades hay? Hay un... Siento un cuarto. Cuarto. Hay un cuarto, pero es como si estuviera totalmente oscuro. Siento como si ahí mismo hubiera como algún tipo de neblina oscura. Hay una señora ahí dentro. La es esposa de un Humberto. Sí, me tomó por sorpresa. Aquí está. ¿Ah, sí la vio? Muy bien. ¿Qué debe ser ella? No, no es la exesposa. Es... Es una mujer. Con un manto negro. Sí. Es como si se quisiera atacarme, pero la luz la paraliza. Muy bien. Paralizada, aros electromagnéticos, burbuja. Y cuento de uno a tres y se transforma en el aspecto original. Uno, dos y tres. Ya. Muy bien. Cuéntame. Es un reptil negro que pone en aros electromagnéticos y el casco. Ya lo habíamos, ya lo habíamos localizado, capturado. ¿Qué sucedió? No. ¿Son dos? Sí. Ah, son dos. De abajo era verde. Ah, excelente. Este es negro. Ah, excelente. Eh, ¿cuánto mide ese reptil? Dos ochenta y tres. Pregúntale a la luz si es la misma jerarquía, estos dragones o estos reptiles. Este es el líder de ellos. Este es el líder de ellos. Sí. Pregúntale a la luz por qué mide menos. El otro mide dos ochenta y cuatro. Dice que los números son como un más o menos, o sea. Sí, correcto. Yo lo doy así. ¿Cuánto mide el otro reptil? ¿El de abajo? Sí, por favor. Uno setenta y tres. Ah, excelente. O sea, que estaba escondido. Sí. Sí. Sí, no, no. A dar cuenta que este, este vapor que yo veía, eh, se transformó en la mujer y, y no pensé que lo fuera. Ya, muy bien. Está ahí la, la ex esposa de don Humberto. Llega. Sí, sí, aquí está. ¿Qué ves en ella? Sí, hay un reptil. Hay un reptil, sale de ella, inmediatamente es paralizado, aros electromagnéticos, casco, burbuja, ¿cómo lo hace la luz? Sí, listo. ¿Cuánto mide? Uno setenta y dos. Muy bien. Pregúntale a la luz que ya fue liberada hace poco, ¿qué sucedió con el otro terapeuta? ¿Qué? Dice que, eh, es muy, ¿cómo se dice? Susceptible. Susceptible, muy bien. Hay formación. Ajá. Ah, ya. Dice que es un, muy, muy, ella es muy, ¿cómo es la palabra? Sí, atrae, atrae con su mente a. Sí, ajá, entonces, esta entidad, que este reptil negro, se aprovecha. Es en, como cuando hablan, hablan el señor Humberto y ella, es como, es como si el, como si el señor Humberto fuera como un puente, que con su voz, la, como si fuera un ataque, por así decirlo, fuera un puente, y ella lo recibe, entonces, del señor Humberto fue que pasó esto. Ah, ya entiendo. Muy bien. Entendido. Sí, Muy bien. se les trae la información a, a este reptil negro, de dos ochenta y tres metros. ¿Cómo lo hace la luz? Sí, lo traen para acá y, a Cendealfa es el que le retira la información. Muy bien, sabemos el nombre, pregúntale el nombre. Sí, negri, negri, es con N, de niño, negri, 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 p, c, o, negri, to, te, o, perdón, negri, co, Negrito, con T, la T antes de la O Muy bien, Negrito Negrito Sí Muy bien Muy bien, vamos a hacer cambio con Negrito Déjame con él, haz cambio, uno, dos y tres Negrito, ¿escuchas? Creí que me había salido con la mía Para la luz no hay nada escondido ni difícil ¿Sabes eso? Pero a ustedes se les escapan muchas cosas En esta oportunidad no te escapaste Vendrán más De todos modos Aunque me elimines a mí Implantes en don Humberto, cantidad Me lo dices, uno, dos y tres Cincuenta y ocho ¿Qué querías hacer con él? Además de extraer la energía negativa Seguir haciendo que nazca en este holograma Que siga naciendo Hasta que se vuelva totalmente permanente Ese es el objetivo de ustedes De llevarnos hasta una muerte eterna Por así decirlo En este holograma Nacer, crecer Reproducirnos y morir Ese es el proceso que ustedes quieren que hagamos Nosotros como seres humanos en este planeta La noticia hoy es que ya despertamos muchos Ya tenemos conciencia Y ya estamos haciendo el trabajo adecuado Con nuestra conexión luz Pues eso lo veremos Veremos si Soportan Por algo no está con ustedes No son capaces Ya lo hemos demostrado Somos capaces Por eso estamos acá Y está intervenido Si no, no estuviese intervenido Hay coherencia en lo que digo Sí o no Sí, crees muy listo Muy bien Haz cambio con Denise Uno Dos Y tres Haz cambio Denise, ¿me escuchas? Sí Pregúntale a la luz el nombre de la jerarquía Por favor Neric Sumo Neric Sumo Neric Sumo Sí Muy bien Planeta Flamen Es flamen 1740 Con F Flamen Sí Muy bien 1740 Muy bien Se abre una pantalla plasmática Vamos a ver a Maric Sumo Uno Dos Y tres Es Neric Con E No Neric Ah, muy bien Neric 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 Sumo Ajá ¿Lo ves? Sí Muy bien Descríbemelo ¿Cómo es? Sí, es un draco Draco Sí Tiene 13 cabezas 13 Biológicas ¿Cuántas? Tres Tres Es color Beige Color beige Sí Tiene Aquí en esta parte Tiene como dos Dos como si fueran Es como si fuera piel Pero que cae así como ondulado Pero que cae así como ondulado Tiene dos cuernos Que son color Color hueso Tiene sus ojos rasgados Sus ojos son Como un amarillo Pero no tan fuerte Pero no tan fuerte Se ha hecho transformación Estética Sí Muy bien Continúa ¿Qué más ves en esto? Sí Tiene como en esta área Tiene como si fuera una Una cresta Que va de aquí A no tan bajo Como Como el cuello Solamente lo tiene en una cabeza Es como si colgara Este no es este biológico También se lo coloco Ya muy bien ¿Altura de este Draco? ¿Cuánto mide? 87 Pregúntale a la luz Si ese planeta está Cuarta dimensión Parte Media Alta Parte media Baja Parte media Baja Sí Sí Muy bien ¿Cuál es el método de defensa De este Draco? ¿Qué ves? Veo que tiene energía oscura Pero Es como si fuera de post Como si fuera un poste Y otro de este lado Es como si fuera Como si pudiera aparecer Una pared De esos dos postes Se hiciera una pared Que lo cubre Con energía oscura Es el método de protección Sí También veo Que en la parte de atrás Hay otro La parte de atrás Hay otro Son Es como si Lo pusiera en un cuarto Como si lo pusiera En un cuarto Ya Ya entiendo Muy bien Ese planeta ¿Cómo lo ves? ¿Qué color? Es como si fuera Un Como el color De la luna Gris 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 Tierra Veo Los laboratorios También son subterráneos Están abajo Entidades Naves Sí Hay entidades Veo Grises Y veo Reptiles Hay Son aves Pero están abajo En el planeta Pregúntale a la luz ¿Cuántos humanos Los necesitamos Para esta misión? Diez millones De manos Está bien Empieza a descender Diez millones De manos Me dices Cómo son verificados Y cómo llegan Por favor Si los humanos Luces salen Se abre un portal Portal Y ellos Hacen un círculo Alrededor de él Conforme van bajando Los humanos Luces Emanan una vibración Y ellos Este Así los verifican Cuando llegue El último Verificado Me dices Por favor Ya Muy bien Excelente Vamos a hacer Lo siguiente La siguiente Dinámica Vamos a entrar Por ese portal Vamos a llegar Y paralizamos El tiempo En ese momento Que paralizamos El tiempo Se captura A este Draco Y se le saca La materia Oscura Y envolvemos Todo el planeta En una burbuja De luz No sale Información De ahí Comenzamos Uno Dos Y tres Y me dices Qué sucede Por favor Si usamos El portal O sea Lo 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 Están Habilitando Y entramos Los humanos Los Entran Rápidamente Y Vamos Haciendo Están Haciendo Como una Burbuja Lumínica Pero Esta Está Adentrándose Directamente Con Esta Jerarquía Es como Si fuera Como un Tipo De Burbuja Pero En la Parte de Abajo Pueden Cerrar Esto Se Detiene El Tiempo Más Humanos Los Van Y Están Colocándole A Los Reptiles Que Están Abajo A Los Electromagnéticos Y Cascos Los Que Están Aquí Arriba Siguen Emanando Luminiscencia Que Está Enredando A Esta Jerarquía Y Estos Cuatro Postes De Energía Negativa Están Siguen Emanando Luminiscencia Y El Dragón Está Como Gritando Rugiendo Tratan De Que Se Eliminen Estos Postes Y Toda La Energía Negativa Que Puedan Tener Por La Parte De Abajo Veo Que Esta Sube Y Esto Es Lo Que Hace Que Se Junte Con Los Cuatro Con Los Cuatro Postes Entonces Está El Momento De Ser Destruidos Estos Postes La Energía Lumínica Está Entrando En La Parte De Abajo El El Esta Jerarquía Ya Fue Colocada Sus Arros Electromagnéticos Y Su Casco Se Destruyeron Los Postes Y La Energía Lumínica Va Entrando Por Los Agujeros Donde Estaban Los Postes Y Está Adentrándose Directamente Hacia Donde Está Toda Energía Negativa Que Es Como Si Fue Una Burbuja Está Concentrada En Una Burbuja Como Si Fuera De Cristal También Está En Un Laboratorio Hay Grises Los cuales Ya Fueron Intervenidos Y La Luz Está Entrando A Esta Burbuja Y Se Está Llenando Está Haciendo Esta Forma Siguen Inyectando Luminiscencia Y Está Haciendo Está Girando De Esta manera Sigue El Proceso Ya Se Ve Menos Listo Ya Es Pura Energía Lumínica Y Esta Regresa Y Hace Una Burbuja Alrededor De La Jerarquía Todo Controlado Si Pregúntale La Luz A La Luz Si No Sale Información De Ahí Todo Está Bien Muy Bien Neutralizar La Tecnología Todos Los Seres Que Hay Ahí Si Muy Bien Se Les Trae La Información A Este Draco De Sus Cabezas Me Dices Cómo Lo Hace La Luz Si Los Humanos Luz Se ponen Atrás De Él Y Empiezan A Sacar Información Listo Muy Bien Con la Información Sabemos Dónde Están Los Humanos Luz Vamos Se Se Deshacen Las Cámaras Y Comienza A Liberarse Los Humanos Luz Me Dices Cómo Lo Hace La Luz Si Humanos Luz Se Adentran Al Laboratorio Que Está En La Parte De Abajo Es Muy Grande Llegan A Donde Están Los Humanos Luz Y Se Deshacen Las Cámaras Donde Están Y Junto Con Los Demás Humanos Luz Vienen Subiendo Son Liberados Si Siguen Saliendo Listo Completamente Liberados Si La Cantidad Es La Misma De Humanos Luz Con Aspectos Físicos Pregúntale La Luz Si Muy Bien Ahora Se Repotencializan Los Humanos Luz Me Dices Cómo Lo Hace La Luz Si Los Humanos Luz Se Elevan Y Los Humanos Los Que Nos Asisten Los Están Llenando De Vibración Lumínica Que Así Que Se Repotencialicen Y Así Ayudan A Los Demás Cuando Esté Todo Repotencializado Me Dices Por favor Si Listo Muy Bien Ahora Se Hace La Fusión Con Los Aspectos Físicos Me Dices Cómo Lo Hace Si Los Aspectos Físicos Se Elevan Y Comienzan La Fusión Listo Muy Bien Se Unen A Nosotros Sí Muy Bien Excelente Tenemos El Draco Ahí Vamos Muy Bien Vamos A Hacer Cambio Pregúntale A la Luz Si es Posible Sí Vamos A hacer Cambio Cuento Uno A Trece Hemos Cambio Con Con Este Draco Neryx Son Muy Bien Haz Cambio Uno Dos Y Tres Neryx Somo ¿Me Escuchas? Te Escucho Tenías Un Réptil Negro En el holograma Ese Réptil Negrito Tenía Atrapado Un aspecto Físico Él se dio Cuenta De lo que Le estaba Sucediendo Nos pidió Ayuda Y por Medio De Él Conectamos Y ahora Estamos En tu Planeta Liberamos Humanos Luz Fusionaron Con sus Aspectos Físicos Tecnología Paralizada Completamente Estás Intervenido Por la Luz Lo Comprendes Creí que Nos habíamos Liberado De eso Cuéntanos Por qué Creíste Eso Porque nos Escondimos Muy bien Se escondían De qué Me lo Dices De esa Clase De trabajo Toto Que Hacen Personas Como Ustedes En esta Oportunidad ¿Por qué No pudieron Esconderse? Me lo Dices Porque Fue Directamente Con alguien Que teníamos Nosotros Muy bien Vas a hacer El llamado De todas Tus bestias Desocupan El holograma Desocupan Las naves Del holograma Exactamente En este Momento Vas a hacer Cambio Uno Vas a Hacer el llamado En tu idioma Uno Dos Y tres Ahora Haz cambio Con Denisse Uno Dos Y tres Haz cambio Tenis ¿Me escuchas? Sí ¿Se iba a quitar Los audífonos? Sí No La luz No lo dejo Para no escuchar Sí Pero La luz Lo Lo intervino Estos Estos Entidades Son muy Mañosas Hábiles Para Hacer Trampa Pero Con la luz No hay Trampa ¿Hizo el llamado? Pregúntele a la luz No No lo hizo Muy bien Ahora le activan Las cabezas Me dices ¿Cómo lo hace la luz? ¿Y cómo hace el llamado? Sí Si ande alfa Lo Lo Incita Hace como Una vibración Que lo Lo está obligando Y él Está hablando Empiezan a llegar Sí Veo que Están llegando Naves Y Los humanos Luz Empiezan A Expanderse Y están Haciendo Como un camino De Luminiscencia Que los lleva Directamente Hacia el planeta Muy bien Excelente Pregúntale a la luz Que tenemos la información ¿Cuántas bestias Tenían el holograma? Son 500 mil millones De bestias ¿Qué clase de bestias son? Reptiles Y dragones También son Como Veo como si fueran Mantis Sí También las veo Y Son insectoides También Mayormente son esos También veo grises Pero no tantos Como Reptiles O dragones Muy bien Ya llegó el último ahí La última nave ¿Cuántas? ¿Qué cantidad de naves? Por favor La cantidad Son 300 mil Millones Muy bien Cuando llegue el último Me dices Por favor Están llegando ahí A esa burbuja Neutralizado Completamente Toda la tecnología Sí Sí Están llegando Listo Llegaron todos Excelente Muy bien Pregúntale a Acios de Alfa Si Si le muestra A este Draco La posibilidad Que hay Para la transformación Biomolecular Le muestra En la pantalla Lo que han hecho Otros Dracos Y me dices Que contesta Este Draco Neritzomo Por favor Sí Sí Cinde Alfa Se acerca Y está abriendo Una pantalla Y le muestra Los procesos Que han Llevado Otras jerarquías Para hacer el cambio Hacia la luz Y Se ríe Dice que No lo necesita Que él está bien así Muy bien Esta es la oportunidad Que le da la luz Yo por eso Siempre lo hago Con los Dracos Porque me gusta Que ellos tengan La posibilidad De hacer esa Transformación Biomolecular La luz Es la única Que sabe Si es posible Entonces Por eso Yo siempre lo hago Así nos muestre De que No hay posibilidad La luz Siempre da posibilidad A cualquier ser Por eso Nos dio la posibilidad A todos nosotros De un momento A otro Cambiar Y Y poder Adaptarnos A la luz Eso también lo hace Con cualquier ser Porque él siempre Contempla La luz Contempla La posibilidad De que los seres Puedan Alcanzar Alguna clase De iluminación Muy bien Vamos a Hacer la eliminación Completa De todas las bestias Me dice Cómo lo hace la luz Si los humanos Luz van por los Que están abajo En el laboratorio Y son elevados Junto con estos Que están en las naves Y Que llegaron En portales Ellos Se elevan Estas naves Y estos seres Están emanando Más luminiscencia Que los están Cerrando en una burbuja Está haciéndose Grande la burbuja Y luego Se está achicando Y Se Evaporan Es como si Se evaporaran Muy bien Las naves Y las bestias Si todo Muy bien Queda ahí el draco Y Sale Se Lo apartan Del planeta Contigo Me dices Cómo lo hace la luz Si Azul Me ponen Una burbuja Y me saca Y Candaler Se encarga De La jerarquía Muy bien Se elimina El planeta Me dices Cómo lo hace la luz Si Los humanos Comienzan a rodear El planeta Y están Formando Otra Burbuja De luz Que lo está Rodeando Siguen Emanando Luminiscencia Y es como si Esta luz Fuera Directamente Inyectada Del planeta Y lo está Haciendo Como que Tuviera Grietas Y está Llegó un momento En que llega Hace como Una explosión Y se está Evaporando Toda la tierra Listo Muy bien Ahora Se elimina Ese draco De toda La línea De tiempo Como si Nunca Hubiese existido Me dices Cómo lo hace la luz Si Lo ponen En medio Y el draco Está diciendo Está hablando Dice que Que conocen El trabajo Que están Haciendo Ya muchos Conocen El trabajo Que están Haciendo Y se están Preparando Dice Se abre Los humanos Los abren Confías De él En forma Horizontal Y también Vertical Y los humanos Los empiezan A emanar Luminiscencia Están Eliminando Cada una De estas copias En forma Horizontal También de forma Vertical Hasta que llegan A lo último Y se elimina Completamente Muy bien No queda nada Este draco No queda nada Ellos siempre Se preparan Ellos siempre Ven que Llegamos Y siempre Dicen lo mismo Que están Preparándose Contra la luz No hay preparación Eso es lo que No saben Estos oscuros Que contra la luz No hay nada Que pueda ser Engaño Muy bien Ahí está Don Humberto Llega Y aquí está Muy bien Se hace el llamado El humano luz Llega Sí aquí está Es verificado Sí Verificado Pregúntale El nombre Por favor Es Humbert Humbert Así mismo Como se llamaba En esa En esa línea De tiempo No Es con H H-U Sí M M M B Ajá B Es V Sí E R Humbert Humbert Dimensión 21 21 Muy bien Aparece ahí la hija Que está al lado de él Llega Sí aquí está Muy bien Llega El humano luz Ella no tenía ya su mano luz No ¿Qué dice la luz? Sí tenía Sí se acerca Sí ¿Es verificado? Los humanos luz lo rodean y lo verifican Sí Verificado Muy bien Pregúntale el nombre Jungli Pero el letra por favor Y Y U U M M L L Y Y Bueno Yo también Oye Jungli Dimensión 21 Muy bien Ahí está el otro hermano de El otro hijo de don Humberto Llega Sí Pregúntale a la luz si también fue liberado El humano luz De él O lo tiene otra jerarquía El hijo Carlos Eh Correcto Sí Sí aquí está Muy bien El verificado el humano luz Sí Verificado Pregúntale el nombre Cambia Con K Con C Con C C A M Sí C A M P I O N P I O N Dimensión 18 18 Llega la ex esposa De don Humberto Sí aquí está Muy bien Llega el humano luz Sí Lo verifican Sí Pregúntale el nombre Por favor Paz Pazita Pelo de letras Por favor P A La T O la P P de papá A P Listo A P A Z Z Y Sí I Doble T A Sí Las dos últimas letras Es T T A Pasita Ah Dimensión 18 18 Pregúntale a la Lucy También en esta liberación Se liberó Una Eh Hija De don Humberto Que vive en el exterior Que vive en un país Lejano De donde están ellos Sende Alfa Me abre una pantalla Y me lo muestra Y No Eh Tiene otra jerarquía Muy bien Excelente Tiene otra jerarquía Pregúntale a la luz Por favor Pregúntale a la luz Por favor Si Por ahí está El papá desencarnado No Está en el holograma Ya reencarnó en otro ser Sí La mamá Por favor Pregúntale a la luz La mamá Murió hace 23 años Sí Está en el holograma Volvió a reencarnar Sí Muy bien Don Humberto Tenía un hermano Un hermano Que murió A los 62 años Hace 11 años Que murió Pregúntale a la luz Si es posible Saber si está Ya reencarnado O está En el holograma Es como si lo tuviera Alguien más Dile a la luz Que nos explique Lo tiene otra jerarquía No está en la tierra Ya entiendo O sea que lo tiene atrapado Con su aspecto físico Y su mano luz Así es No ha reencarnado todavía Aún no Muy bien Y él tiene otro hermano Que murió A los 65 años Hace 6 años Me dices Que dice la luz Por favor Sí, aquí está Ah, sí, está ahí Sí Excelente Llega el humano luz Está atrás de él Está atrás de él Sí Lo verifican Por favor Verificamos Sí, los humanos Los rodean a ambos Y emanan una vibración Sí, listo Muy bien Pregúntale a ese humano luz El nombre de él Por favor Es G Sí R Sí E Y BL En las dos últimas letras es BL BL Dimensión 18 Pregúntale a ese humano luz Porque no ha hecho el proceso De ascender A sus dimensiones Lumínicas Dice que porque los tenían atrapados No podían hacerlo Ah, excelente O sea que fue liberado En esto fue liberado Así es En esta sesión Fue liberado El desencarnado Así es Muy bien Antes Ya había planes Para que regresara Ah, ya estaban haciendo planes En esa misma familia En este momento Hace Hace la fusión Me dices Cómo lo hace La fusión El humano luz Con Su aspecto físico Sí Es Es El humano luz Entre el cuerpo Veo que se ilumina Muy bien Le dices a Le dices a Germán Que Su familia Lo está escuchando Que Su hermano Ha hecho posible Esta Liberación Que si quiere Darle un mensaje Antes de Ascender a sus planos Lumínicos Que Conteste Dice que Es como Es como si Fuera muy Listo Dice que Queda claro Como que Fue muy Listo Señor Humberto Y él solo Fuera Guapo Muchas Gracias Dice Dice que Desde aquí Así Se abraza Le agradece otra vez Lo toca la cara Dice que se van a ver Otra vez Listo Se retira Muy bien Muy bien Se despide Me dices que Cómo hace Tu proceso Eso la luz Si se ve Como en la parte De arriba Es como si Se abriera un portal Y de este Es como Sale Luminiscencia Y Va muy rápido Muy bien Se cierra el portal Se cierra el portal Listo Muy bien Excelente En este momento Vamos a hacer el llamado El médico Cuento de una tres Y llega el médico Me dices Cómo llega Y cómo es verificado Por la luz Uno Dos Tres Se abre un portal Y él desciende Los humanos Los lo rodean Y es verificado Muy bien Verificado Humano luz Sí Le agradeces Por estar con nosotros Los humanos No le transfieren La información De quién es Don Humberto Quiénes son los hijos Y la Es esposa Me dices Que contesta El médico Por favor Sí Gandaler se acerca Y él es el que Le abre Esta pantalla Y le Está mostrando El proceso Que pasamos Ahorita Y dice Que adelante Muy bien Me cuentas Pero antes De que entremos Le dices Al médico Que don Humberto Los oídos Los tiene Afectados Tiene una escoliosis El homoplato Salido La retina Desprendida Y Además de eso Una maldición De niño Que Que la mamá Le hizo Entonces también Eso Quitarlos engramas Me dices Que dice El médico Por favor Sí Dice que eso Está en la mente Muy bien Entonces Comienza el proceso Me dices Cómo lo hace La luz Por favor Sí El médico Abre el portal Y entramos Son puestos En unas Pequeñas cápsulas Todos Son Cuatro Baja este disco Que está haciendo Un escaneo Lleva un escaneo Y está Iluminando dispositivos Que tiene Cada uno En el cuerpo Veo Veo en la parte En la parte De atrás Del señor Humberto Tiene un dispositivo Que ese es El que está Haciendo Que se le Haga Este Esta Zafadura Del homóplato Como que Se eleva Pero es Como si No fuera A propósito Sino que Este mismo Dispositivo Tuvo como Una falla Al momento De colocarlo Como si No lo hubieran Puesto bien Quiere decir Que el implante Quedó mal Lo rechazó El cuerpo Y por ese motivo Él lo sintió Tan real Así es El cuerpo Trata de De rechazar El implante Pero Es como si No No pudiera De todos modos El médico Es el que Le retira Ese implante Lo está Zafando De la espalda Viene desde Esta parte De aquí Hasta esta Parte de acá Es como Si lo sacara De esta forma En cuanto Lo toca Se va Deshaciendo Es como Si Con la mano Está Tocando Los homóplatos Ambos Homóplatos Los está Tocando Y es como Si tomaran La forma Que realmente Tuvieran Que tener Los está Acomodando En los demás Está saliendo Energía Espesa Y los está Llenando Por todo El interior Los implantes Ya fueron Eliminados Están llenándose Están pasando Por esta área Y va bajando Por las piernas El médico Sigue sacando Lo que tiene El señor Humberto En la parte En la parte Baja Tiene también Un implante Y lo que viene Siendo Desde la parte Detrás del cuello Tiene algo Que va Directamente A los oídos Es como Si fueran Micrófonos De los que Compramos En estos Tiempos Para hacer Llamadas Parecen Esos Están Implantados En los oídos El médico Los retira Listo Lo acomoda Y ahora Sale Luminiscencia Más espesa Que está pasando Por todo el cuerpo Y está eliminando Los demás dispositivos Que están En el cuerpo Veo que En la parte De aquí Del pecho Veo como Si tuviera Un tipo De humo Es como Humo Que es Por esta parte Este En cuanto Pasa La luminescencia Se está Deshaciendo Se va Eliminando Y va pasando Por toda esta área Por el esófago Está adentrándose Al estómago Y va pasando Por el área sexual También se está Llenando esta área Se está Esparciendo Y va bajando Por las piernas En los demás Se está saliendo Luminiscencia Que entra En sus pies Y va subiendo Y está haciendo Este giro Está girando Y el señor Humberto Sigue bajando Hasta los pies La luminescencia Espesa Y después Está saliendo Más luminescencia Que va entrando Por los pies Y está haciendo Igualmente Este giro Está saliendo Más luminescencia Que los envuelve A todos En una burbuja Y está girando De esta manera El señor Humberto Está entrando Luminiscencia Que va directamente A sus oídos Y veo Cómo se está Esparciendo Es como si hiciera Unas pequeñas Explosiones En ambos Oídos Y la luz Saliera Por los Orificios Está haciendo Como esta explosión De esta forma Es una limpieza Dice el médico El médico Se Está adentrando La luminescencia Y está entrando A A el cerebro Que veo Cómo se Esparce Por todas Estas líneas Del cerebro Y está iluminando Los dos hemisferios Que va directamente A A la pineal Veo La pituitaria Todo se está Iluminando Igualmente En los demás Este disco También está haciendo Que entre Luminiscencia Y también se iluminen Los dos hemisferios Y que va bajando Y en señor Humberto Va bajando Directamente El corazón Se está iluminando Y está girando De esta manera También en el timo Está adentrándose Está como muy Muy adentro Veo que la luz Hace como Una pequeña Como que Escava un poco Para adentrarse Al timo En los pulmones Veo también Que está haciendo Una Luminiscencia Está haciendo Un giro Completo Veo que sale Más luminiscencia De este disco Y está haciendo Como un espiral Que va girando Alrededor del cuerpo Este se adentra Y se complementa Al cuerpo Veo sale Más luminiscencia Que se está Adentrando Por toda esta área Y está haciendo Un giro Así De esta manera Sigue el proceso Ahora está saliendo Más luminiscencia Que va directamente A los pies Y veo Como está subiendo Y está subiendo El nivel de vibración De cada aspecto físico Los veo mejor En este momento Se adentra La luminiscencia De que estaba En esta burbuja Que estaba girando Y también La que estaba Girando De esta manera Se está adentrando Al cuerpo Y veo como Cada célula Está brillando Veo como Todas las células Brillando Está entrando Más luminiscencia Y estoy viendo Como en los ojos Del señor Humberto Se está haciendo Como una telita De luz Está como Haciendo una limpieza En sus ojos Está pasando Por la nariz Está limpiando Estas áreas Va por la garganta Y se queda ahí Es como Si el señor Humberto Hiciera una Respiración Y pudiera hacerlo Mejor En este momento Está entrando Luminiscencia Que va desde El cerebelo Está haciendo Un giro completo Y está pasando Se iluminan Las neuronas Y está bajando Por toda La espalda Veo como También Se están iluminando Los homoplatos Es como Si fuera Una Luminiscencia Un poco Más Espesa Pero Como si Pudiera Quedarse Ahí Como Como si Se pegara El médico Dice que Así se va a quedar Esta luminiscencia Hasta que Se pueda Acomodar Completamente Listo Termina Se abre El portal Y salimos Muy bien Le agradeces Al médico Y le Pregunta Si tiene Algo Que recomendarle A don Humberto Y su familia Dice Dice que Su recomendación Siempre será La buena Alimentación Que mientras Estén Bien alimentados Del cuerpo físico 3D Su reacción Será buena Dice Muy bien Excelente Le agradeces Al médico Se despide Si es como Si tocara Esta área Del señor Humberto Y se Toca así Y se esparce Y él se retira Muy bien Le agradeces Y se retira Si Ya se fue Asciende También los humanos Los liberados Me dices Cómo lo hacen Cómo se despiden Si nos agradecen Y se retira Los humanos Los Si Listo Muy bien Los humanos Los que nos asisten Nos acompañan A la casa Vamos a la casa 1 2 Y 3 Cuando estés ahí Me dices Por favor Si Muy bien Ya estamos aquí Comenzamos Comenzamos la eliminación De toda la tecnología Me dices Cómo lo hace la luz Si Los humanos Luz Se esparcen Y rápidamente Eliminan Toda la tecnología Que viene La casa También eliminan Este portal Que estaba abierto Y El cuarto Que estaba Completamente oscuro Veo que se juntan Tres humanos Luz Y emanan Luminiscencia Por el cuerpo Y toda la energía Negativa Que estaba En este cuarto Se está Transformando Muy bien Vamos a hacer un ejercicio Le dices a la luz Que vamos a trasladarnos Donde don Humberto Vive Porque Él no vive Donde estamos Acá en este momento Nos trasladamos Donde él vive Uno Dos Y tres Me dices Cuando estemos allá Por favor La luz Dice que Tenemos que Terminar de limpiar Aquí Muy bien Sigue la limpieza Si Ellos salen Y hacen Una pared lumínica Que está Haciendo Como Un escaneo Para verificar Que todo Quede limpio Y hasta Vuelve A regresar Muy Listo Muy bien Excelente Vamos a Atrasladarnos Hacia allá Uno Dos Y tres Me dices Cuando lleguemos Por favor Sí Aquí Estamos Muy bien Empieza la eliminación De la tecnología Me dices Cómo lo hace La luz Los humanos Los envuelven En una burbuja Completamente La casa Se adentran Nos adentramos Y están Paralizando Todo Los humanos Los esparcen Rápidamente Empiezan a eliminar La tecnología Que hay en la casa Veo El baño Lo hacen Muy rápido Listo Salen Y hacen En esta misma Pared lumínica Que hace Este mismo Escaneo Va Regresando Regresa Listo Muy bien Hacen una burbuja Gigante Donde contiene La luz La casa Perdón Me dices Cómo lo hace La luz Sí Siguen Están Ya hicieron Esa burbuja Están inyectando Luminiscencia Y hasta Hace como una Explosión Que forma Una segunda Capa Y hace Otra Y igual Hace otra Explosión Que forma La tercera Capa Es como Si Sí Listo Ya Muy bien Excelente Ahora Nos devolvemos Donde está Donde está Don Humberto En este momento Uno Dos Y tres Cuando estés Ahí Me dices Por favor Sí Muy bien Si los humanos Los rodean Y hacen Manaluminiscencia Que está Haciendo Esta burbuja Y forman Tres capas Para Concentrarla Listo Muy bien Excelente Igualmente Le preguntas Al humano Luz De la hija Yunli Que si Quiere Quedarse Con ella O quiere Quiere Quedar Guardado Por la Luz Que Contesta Dice Que se Quiere Quedar Se Quiere Quedar Muy bien Por donde Entra En su Cuerpo Me dices También Por el pecho Por el pecho Se hace una burbuja Donde las contienen A los dos Me dices Cómo lo hace La luz Sí Los humanos Los rodean Y están Haciendo Esta burbuja Que está Creciendo Y llega un momento Que se empieza A cerrar Sigue Inyectando Luminiscencia Y hace Una explosión Que forma La segunda Capa Y igual Vuelven a hacer Otra Y se forman Tres capas Muy bien Excelente Le preguntas También Al humano Luz Del hermano Camelón Si quiere Quedarse Con él O quiere Quedar Guardado Por la luz Que contesta No es Camelón Sí El de De Carlos Es Campeón Campeón Es como Campeón Ah Campeón Champion Ah Muy bien Pregúntale A Campeón O Campeón De la dimensión Dieciocho Si quiere Quedarse Con él O Quedar Resguardado Por la luz Dice que se Quiere Quedar Con él Se Quiere Quedar Con él Muy bien Eh Por donde Pero Dice que Necesita Que se Haga Muy bien El trabajo Que se Haga Muy bien El trabajo Sí Eh Dile que El aspecto Físico Lo está Escuchando Que si Quiere Darle un Mensaje Una Recomendación Eh Dice Que Si Dice Está Escuchando Entonces Que me Diga Si Y ahora Viene El trabajo Dice Que sí Que va A hacer Bien El trabajo Dice Que Ya lo Sabía Que si Se Quiere Quedar Ah Ya lo Sabía Muy bien Excelente Entonces Se hace Una burbuja Me dices Cómo Lo hace La luz Cómo Los contiene A los Dos Si Los humanos Los rodean A ambos Están Emanando Luminiscencia Que es Forma Una burbuja Esta Empieza A crecer Y llega Un momento Que empieza A chicarse Siguen Inyectando Así que Esta burbuja Hace como Una explosión Que forma La segunda Capa Y siguen Inyectando Y Es Esta Otra Explosión Que forma La tercera Capa Muy bien Excelente Eh También Está ahí El humano Luz De De La Es Esposa Eh Pachita Sí Aquí Está Pregúntale Si Quiere Quedarse Con Ella O Quiere Quedar Resguardado Por La Luz Que Contesta Si Dice Que se Quiere Quedar Con Muy bien Se Hace Una burbuja ¿Cómo lo hace La luz? Si Los humanos Los rodean Ambas Y empiezan A emanar Luminiscencia Que Hace Esta burbuja Y empieza A achicarse Al momento De seguir Emanando Luminiscencia Este hace Una explosión Que forma La segunda Capa Y Forma Una tercera Capa Con otra Explosión Muy bien Se contiene Toda la casa En una burbuja Me dices Cómo lo hace La luz Una burbuja En esa casa Los humanos Lo salen Y rodean Completamente La casa Emanan Luminiscencia Que encierra La casa En esta burbuja Siguen Emanando Luminiscencia Y La burbuja Empieza A achicarse Toma La forma De la casa Y Esta Luminiscencia Llega A ser Una explosión Y forma Una segunda Capa Hace Otra Y forma La tercera Capa Y así Hasta que Forma Cinco Se nos olvidó Un dato Los dos Machos Gatos Que hay En la casa Me dicen La luz Como lo limpia Por favor Aparecen Sí Es Sí Es Es Como Sí Aquí está Es blanco Y negro Blanco Y negro Muy bien Por favor Dile a la luz Que Que lo limpia Me dices Cómo lo hace Sí Se elevan Es como Si desde La colita Hicieran Un escaneo O están Limpiándolos La colita Hasta la trompa Estos Están girando En una burbuja De luz Están Repotencializándolos Están Elevando Su vibración Elevan Su vibración Así es Listo Excelente Muy bien Déjame hablar Con El humano Luz de Humberto Has cambio Con Houndler Has cambio Uno Dos Y tres Ahora Amor Infinito Hermano Bienvenido Muchas gracias Bienvenido Cómo te sientes Me siento Bien Liberado Excelente Mucho tiempo Atrapado En este Holograma Sí Demasiado Mi cuerpo Cuerpo físico Había sido También Estado Había estado También En otro Holograma Y después Llegó Hasta aquí Excelente Esa información Fuimos a verificarla Y sí fue En 1721 Cuando llegaron De otro Planeta Ese Planeta Fue intervenido Ellos escaparon De Norolén Y pudieron Llegar acá Y bueno Aquí fueron atrapados Es así Así es Muy bien Algo Venimos a Vinieron a pedir ayuda Y Es lo mismo Es lo mismo Exactamente Es lo mismo En cada Planeta En cada Planeta Sucede Lo mismo La misma Manipulación El mismo Desastre Para el ser humano Intervenidos Extracción De energía Negativa Funciona Así Así es Algún Mensaje Para Tu Aspecto Físico Te está Escuchando Muy animado Está para Quedarse Contigo Hacer el Trabajo Él quiere Realmente Ahora Vivir una Vida Diferente ¿Qué le Puedes Decir? Que tiene Todo Mi Apoyo Estaré Aquí Para ayudarlo Completamente Haremos El Trabajo Juntos Estaremos Juntos A partir De Ahora Vamos A quitar Toda Dolencia No Estará Estará Más Solo Yo Estaré Aquí Si Él Le interesa Mucho Tener Su Su Pareja Para Poder Avanzar ¿Qué le Dices En Cuanto A eso? El Amor De Pareja Es Muy Importante Claro Claro Que Sí Pero Conforme Se Ame A sí Mismo El Amor De Otra Persona Será El Mismo Nivel Tenemos Que Amarse A sí Mismo Amarnos A sí Mismos A nosotros Con la Misma Intensidad Que queremos Amar A las Demás Personas Si no Llega A un Desnivel Si Nosotros Cuerpo Físico No nos Amamos Y amamos Más A la Otra Persona Llega A un Desnivel Tiene Que Ser Igual Muy Bien Hermana Entendido El mensaje Un mensaje Para don Humberto Y para Todos Nosotros Que Nos Llega Directamente Al Corazón El Trabajo Que Debo De Hacer Arduamente Sí Que Quiero Que Sepa Que Que No Tiene Que Sentirse Más Solo Aquí Estoy Me Estuvo Buscando Y Nos Encontramos Sí La Búsqueda Termina Búsqueda Termina Y ahora Comienza Una Vida Diferente Así Que Bueno Hermano Me Despido Amor Infinito Para Ti Muchas Gracias Muy bien Las cambio Con Denise Uno Dos Y Tres Las Cambio Denise Me Escuchas Sí Muy Bien Todo 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 Bien Ahí Sí Se ve Muy Limpio Se ve Todo Muy Brillante Esplandeciente Brillante Mejor Así Los manos Luz Ahí Conectados Sí Sí Dice Que Se siente Muy Bien Que Este Toda La Familia Con Humanos Luz Dice Que Van A notar Un Cambio Mayúsculo Excelente Le agradeces A Acción De Alfa Por La La Compañía Y Y Se Despide Sí Se Despide Y Se Retira Muy Bien Te Despide De Los Humanos Luz Que Nos Asistieron Me Dices Cómo Se Despiden Y Cómo Se Van Los Humanos Luz Gandaler Y Azul Bell Piden Ser Repotencializados Muy Bien Hacemos El Ejercicio Me Dices Cómo Lo Hace La Luz Los Humanos Luz Nos Rodean Nos Elevamos Con Nuestras Burbujas Y Ellos Eman Luminiscencia Que Repotencializa Completamente Estas Burbujas Están Brillantes No Han Perdido Capas Pero Están Más Brillantes Los Humanos Luz Se Repotencializan Excelente Le agradeces A La Luz Por La Colaboración La Asistencia Por Haber Estado En Esta Liberación Que Fue Un Éxito Pudimos Recuperar Y Repotencializar Muy Bien Ustedes Se Despiden Si Agradecemos Si se Retira Muy Bien Excelente ¿Listos Para Volver? Sí Muy Bien Volvemos Vamos A hacer Un Conteo Regresivo De Cinco A Uno Cuando Lleguemos A Uno Vas A Estar Completamente Despierta Comenzamos Cinco Inhalas Exhalas Sientes Tobillos Pantorrillas Rodillas Despierta Mucho Más Despierta Cuatro Sientes Murlos Y Cintura Más Despierta Mucho Más Despierta Tres Siente Adoben Pecho Hombros Despierta Mucho Más Despierta Dos Sientes Tus Brazos Antebrazos Muñeca Despierta Mucho Más Despierta Uno Abre Tus Párpados Deniz Bienvenida Excelente Trabajo Don Humberto Puede abrir El micrófono Gracias Gustavo Don Humberto Cuéntanos Que sentiste Durante La hipnosis Clínica Regresiva Estoy muy Tranquilo Mucha paz Y estoy muy Contento Por mi Liberación Y por la De Mis seres Queridos Y por la De mi Hermano Y la De su Hermano Fue muy Bonita Esa Experiencia Esto Es lo Que hace La Luz Alivianar Las cargas Que tenemos Nosotros Acá En este Holograma Me dice Don Humberto Muchas Gracias Yo lo Quería Mucho Se nota Porque Lo reflejo Ahí En esa Despedida Se nota Como Ese Sentimiento Pudimos Nosotros Notarlo Sentirlo Don Humberto Una Recomendación Muy Especial Cambio De Alimentación Vamos A comenzar A leer Vamos A comenzar A hacer Cambios Por el Interno Le va A pasar La Información Adecuada Debemos De tener En cuenta Que después De la Sección De Dosis Clínica Regresiva Debemos De Hacer Los Cambios Sentir El Humano Luz Hacer Realmente El Trabajo Para Poder Obtener Los Beneficios Que Necesitamos Así Que Don Humberto Una Pregunta Necesaria Publicamos Muy Bien Muchas Gracias Gracias